qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de este canal en esta ocasión vamos a comparar a la jbl contra la ex double wake cuál sonará mejor bueno en esta ocasión se los estaré dejando a su criterio así que cualquier duda o pregunta se las estaré respondiendo en los comentarios ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!